¡Largaron! El clásico, Latensi. Asume el comando por el lado interior, el 1. Princesa Dan, pequeña la ventaja sobre el 6 de Oscuros. Viene ganando terreno muy fuerte por dentro, el 3. Coronado Rey pasa a comandar la carrera. Descuentan los primeros metros en la vanguardia, el 3. Coronado Rey saca cuerpo y medio sobre el 6 de Oscuros. Quedó tercero por fuera, el 7. Tom Bengano, cuarto lugar por el lado interior para el 1. Princesa Dan, abierto, viene ganando terreno por el centro de la pista. El número 2 es moqueado, pasaron los 400 iniciales en 23. 55 marca el camino, el 3. Coronado Rey, dos cuerpos de ventaja sobre el 6 de Oscuros. Abiertos vienen luchando por el tercer lugar, el 7. Don Bengano y el número 4, Sam Dekey. Están abandonando ya el codo nuevo, van a ingresar a la recta final. 450 metros para el disco por dentro, el 3. Coronado Rey manteniendo ventaja sobre el 7. Don Bengano quedó por el lado interior, el 6 de Oscuros. Abierto el 4, Sam Dekey. Luego lo hace el 5, buen envión. Faltan ya 300 metros, se trenzan en lucha. Por dentro el 3, Coronado Rey. Abierto el 7, Don Bengano pasa a comandar la carrera. Faltan ya 200 metros. Abierto el 7, Don Bengano. Estira ventaja sobre el 3, Coronado Rey. 100 metros para el disco. Se impone el 7, Don Bengano con Osvaldo al derecha. Dos cuerpos de ventaja sobre el 3, Coronado Rey. Tercero el 4, Sam Dekey. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!